¡Hola chicas! Hoy día vamos a hacer un peinado con diadema. Primero hacemos una línea de oreja a oreja y el resto de cabello lo sujetamos. Vamos a trabajar en la parte de adelante. Sacamos un mechón de cabello y lo dividimos en tres. El mechón de la izquierda lo ponemos al centro y el de la derecha al centro. Una vez más el mechón de la izquierda al centro y el de la derecha al centro. El mechón de la izquierda al centro y agregamos cabello. El cabello que vamos a agregar debe ir al centro. Peinamos con nuestros dedos. Y ahora el mechón de la derecha lo ponemos al centro. El mechón de la izquierda al centro y agregamos cabello. El mechón de la derecha al centro y el mechón de la izquierda al centro. Y agregamos cabello. Y así iremos avanzando. El mechón de la derecha. Un... Un... Gracias por ver el video. Vamos girando. No se olviden de suscribirse al final en los iconos que se encuentran en círculo y de mirar algunos de los videos que les dejo. Gracias por ver el video. 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 Y acomodamos. Y listo. Espero. Espero les haya gustado el video. Y puedan suscribirse. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video.